Uno de los equipos, que ha ascendido esta temporada a la Superliga Suiza, es el histórico Servete de Ginebra, conocido también como el Servete Futbol Club. El Servete, es el tercer club más laureado del fútbol helvético, por detrás del Gras Opress-Furich, y el Basilea. En su historial de éxitos, cuenta con 17 ligas, y 7 copas suizas conquistadas, y aparte gana 3 copas de la Liga Suiza. El equipo también son conocidos como los Granates, por su color en las camisetas. Actualmente disputa sus encuentros en el Stade de Ginebra desde el año 2003, en que abandonó su viejo e histórico Stade des Charmilles, para trasladarse a este nuevo estadio construido con motivo de la celebración de la Eurocopa 2008. El estadio tiene capacidad para acoger aproximadamente 30.000 espectadores, lo que le convierte, en el tercer estadio más grande de Suiza. El club fue fundado en 1890, como Fútbol Club de la Servete, en el barrio homónimo de Servete de Ginebra. Inicialmente el club empezó al rugby, pero a principios de siglo, el club cambió a fútbol de asociación. En 1907 conquista su primer campeonato suizo, ante el Basilea. El Servete, también ganó el torneo internacional Estampa Esportiva, una de las primeras competiciones internacionales de fútbol del mundo, en 1908. En 1930, el Servete organizó la Copa de las Naciones, la predecesora de la posterior Copa de Europa de la UEFA. Anteriormente, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el club tiene una época dorada, ganando un total de nueve campeonatos suizos, y una Copa Suiza lograda en 1928. Fue el primer equipo suizo, que en 1955 participó en la primera edición de la Copa de Europa para clubes. En la primera ronda, no tuvo ninguna opción ante el Real Madrid, y quedó eliminado por 0 a 7 en el marcador global. Dirigido por Humberto Parberis y Claude Didi André, en 1979, el club ganó todas las competiciones en las que participó, con la excepción de la Recopa de Europa, donde fueron eliminados en cuartos de final, por el valor doble de los goles fuera de casa, ante el Fortuna Düsseldorf, posterior finalista de ese año. En 1967, ya habían logrado llegar a cuartos de final de la Recopa de Europa, siendo eliminados en esa ocasión, Slavia de Sofía. Su última liga conquistada hasta la fecha, llega en 1999, levantando por décima séptima vez el trofeo de campeón de liga. Su último éxito en competiciones europeas, se remonta al 2002. En esa ocasión, pudieron eliminar a equipos de la talla de Slavia Praga, el Real Zaragoza, y el ETA BSC de Berlín, hasta que en octavos de final, no pudieron superar al Valencia. Hasta su bancarrota en 2004, el Servete fue el único club suizo, que permaneció en la Liga Superior desde su creación en 1890. Servete, siguió siendo el único club que nunca descendió por razones deportivas, hasta que terminaron en el último lugar, después de 2013. El Servete Ginebra, después de caer en bancarrota en 2004, desceñó en 2005 por primera vez a la segunda división suiza. Desde entonces, han pasado 10 temporadas en la categoría de plata del fútbol suizo. Eso hablarás claras, de las dificultades que ha tenido el Servete en los últimos años, para consolidarse entre los mejores de Suiza. El 4 de febrero de 2005, la empresa matriz del club fue declarada en quiebra. Había acumulado deudas de más de 10 millones de francos suizos. Como consecuencia de la bancarrota, el equipo juvenil del Sub-21, se hizo cargo del nombre del club, jugando dos divisiones por debajo, en la tercera división. En 2006, un servete rejuvenecido aseguró el ascenso a la Challenge League, la segunda división más alta de Suiza. A finales de la Liga 2014-15, la Federación Suiza anunció que el servete, era descendido administrativamente a la tercera división por declararse en bancarrota, lo cual suponía la segunda vez que se producía este hecho en solo 10 años. En junio de 2015, el club reveló que tenía nuevos propietarios, la Fundación 1890, con el 100% del capital social. En la misma conferencia de prensa se declaró que la Fundación 1890, era una fundación privada sujeta al escrutinio de la Autoridad de Supervisión Pública. Jacques Fatón, es el jugador quien posee el récord en partidos para el servete, con un total de 440 partidos, y también es el máximo goleado del club, con 307 goles. Y esto es todo por hoy amigos. No podría faltar un vídeo sobre el servete de Ginebra. Por méritos propios, uno de los mejores clubes en la historia del fútbol suizo. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.